Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Meri y este es mi canal, Meri y sus colores, dedicado al punto de cruz y las mononidades. Hoy, como veis, tengo aquí este paquete que me ha llegado hace un ratito de correos y yo la verdad que no sabía muy bien lo que era. He ido a coger el paquete pensando que era algo de Aliexpress, que había comprado este mes alguna cosita. Y no, no. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando es un señor paquete y, bueno, pues hay unos kits dentro de una colaboración de Arjet que yo no sabía si me iban a llegar o no, porque la verdad que parecía que había problemas con el stop y demás. La verdad que la chica que lleva la web es súper agradable. Es una de las primeras con las que hice colaboración y la verdad que yo con ella, vamos, encantada. Desde luego yo voy a seguir colaborando con ellos siempre que me sea posible. Y, bueno, pues, como siempre, ¿no? Pues pedí cosas en base a mis gustos, a lo que quiero por dar. Y, bueno, pues alguna cosita a lo mejor ya las habéis visto ya y otras, pues, a lo menos, pues, sin igual cual no. Entonces, pues, bueno, os voy a ir enseñando. Son unos kits de animales. Luego hay uno que es bastante personal y otro que yo pensaba que ya me iba a quedar sin él, que lo quería desde hace mucho tiempo. Me estaba costando un montón conseguirlo y, por fin, ya lo tengo. Así que muchísimas gracias a The Arjet por enviarme todo esto. Y, nada, pues, vamos allá. Vamos a ver qué es lo que es The Arjet. Voy a ir sacándolo de uno a uno, ¿eh? Yo no los he sacado de la bolsa ni nada, simplemente he abierto el paquete para comprobar que es lo que había dentro, ¿vale? Y, bueno, pues, vamos a ello. Os voy a ir enseñando un poquito a poco. Así que, nada. El primero. Vale, pues, aquí tenemos el primero de los kits. Es este, es el cervatillo dormido, que, como veis, pertenece a la misma colección del zorrito que ya tenía. Pues, son una colección y, nada, lo vi. Y, como también quiero hacer cosas pequeñitas, pues, pues, nada, así me voy haciendo con la colección. En este caso, el ciervito es de 14 count a dos hebras, dimensiones 18 por 18. Esta es la casa Joy Sunday. Ahí os dejo el modelo. Y, nada, vamos a ver qué es lo que tiene por dentro. Como es pequeño, pues, nada, este, el esquema es súper sencillo. Voy a mirar directamente la tela y ya está. Es que es muy chiquitín y, nada, esto se hace en una pared. Lo ponemos en un bastidor pequeñito y no hay ningún problema. Mirad qué cosa más mola. Chiquitito, como veis, monísimo. Tiene, nada, 15 colores. Todo punto de luz completa. Y luego tiene lo que es punto lineal. Pero, bueno, que ya veis que es pequeñito, pequeñito. 72 por 74 puntos de dimensiones. Y, nada, aquí, como siempre, tengo López Sornos Hiros, que como es pequeñín, pues, bueno, pues, esos tonos así para el ciervo y demás, las hojas, un poquito de naranja y todo eso. Y, como siempre, la bolsita, que, bueno, viene dos agujas. Aquí. Pues, nada, aquí tengo esta monada de kit, de ciervito. Como siempre, dentro está el gráfico. Lo que pasa es que, a ver, el gráfico es en el plugin. Es una página y tal. Pero, bueno, que teniendo las de la empresa, es que no hace falta ni mirar el gráfico. La verdad que se entiende como, mirad qué bien se ve los colores y todo. Simplemente, vamos mirando el color que corresponde aquí y nos dice el número que es el organizador de hilos. Y abajo nos pone la numeración de DMC. ¿Veis? Aquí se ve, como siempre, lo que os explicaba el otro día de cuando preparaba los hilos, que hay números que van del ciento y pico hasta el mil. Luego están los tres mil y pico. Y, bueno, luego hay algo muy especial, como, por ejemplo, el 5200, que es el color blanco. ¿Vale? Pero, bueno, pues en este caso son poquitos hilos, es pequeñito. O sea, que, bueno, este es un kit ideal para llevar en una bolsita o algo para irnos de viaje, o irnos a algún lado, para sacarlo a la calle, para llevarlo en el bolso. Si queremos meter un rato aguja y estamos fuera de casa, pues está genial, porque la verdad que es pequeñito y no gusta nada. Y este tipo de kits son los que aprovecho a portar cuando salgo de casa, me apetece ir regalando algo. Así que, bueno, voy a ir sacando, porque todo así. Este queda grandecito. Y nada, pues voy con el siguiente. El siguiente es este, que, mirad, es una pareja de pelígonos, rosas. Es un kit de dimensiones 50 por 50, 178 por 178 puntos, y este es en count 11. Este ya no es de Joy Sander, y es esta casa de Spring, no sé qué, que es como el de la Pekinesia. Y vienen este tipo de carpetas que me gustan tanto, de botón. A mí la verdad que estos envases me gustan un montón, y de hecho, pues bueno, yo tengo buena relación con la tienda que lleva la web. Y le dije que me había gustado mucho la Pekinesia, que lo lleva ya muy avanzado, que la verdad que me gustaba más que Joy Sander, y bueno, como la suelo recomendar cosas, y la suelo ayudar con cositas de la web y demás, yo le dije que añadiese más de esta casa. Y bueno, pues ya veis que me ha llegado aquí este. Y nada, pues vamos a abrirte, a ver qué es lo que trae. Aquí, como siempre, pues el gráfico. El gráfico, ahora vamos a ver. Nada, ahí viene lo que son los hilos, 29. Viene en chino, pero bueno, me imagino que es todo punto de cruz completa. Aquí hay unas estrellas, que no sé si es, no sé lo que significa eso, la verdad. No tengo ni idea. Y parece que es todo punto de cruz completa. Y que no tiene punto millón, por lo que pone aquí. Parece ser que no tiene. Vale, pues... Vamos a ver qué más trae. Ah, vale, aquí tiene lo que es un papelito. Y aquí vienen todos los símbolos de... O sea, todos los símbolos de colores. Ponen símbolos que corresponde a la tela. Y el número de hilo, o sea, en el organizador. Nada, 29 colores también. Y bueno, pues aquí están los hilos que trae. Mirad qué color tan bonito. Son bien largos, eh. Son hilos bien largos. Mirad. Y son súper suaves, como los otros de la pequinesa, que me gustan tanto. La verdad que estos hilos, por lo menos, me gustan bastante más. Que los que trae... Mirad qué verdes más chulos. Estos me gustan un montón. Estas tonalidades rosas. La verdad que son tonos muy, muy bonitos. Mirad, me gustaban los animales. Quería cogerme así algo de animales. Y nada, me gustaba esa pareja de pelífanos. Y nada, como siempre, las dos agujitas. Que además son de estas, de las... Son de las duras, de estas que me gustan a mí. Que últimamente las de Joy Sunday. No sé por qué, pero... Como que me pincha mucho a la hora de... A la hora de borrarla. Pues bueno, aquí tenéis los hilos. Que ya veis que tiene un colorido súper puro. Y muy bonito. Y vamos a ver lo que es la tela. La tela nada, viene aquí en este plástico. Así que bueno, voy a intentar no hacer mucho apoyo. Para hacerlo. Para ahí. Bueno, pues está bien que hay una parte de la tela. Y bueno, mirad. Es grandote del kit. Ya veis que... Bueno. De dimensiones no está más. Pero claro, porque es una... Hay la 11 también. Y entonces al ser hay la 11, pues siempre ocupo más. Y nada, ahí veis. Como veis los cuadros súper grandes. Se ve súper bien. Abajo todos los símbolos. Con el número de... Que viene en el organizador de hilos. O sea que... Y nada. Yo creo que este kit se guarda muy bien. Y rapidito. No creo que tenga complicación ninguna. Veis ahí los pelígrinos. Y aquí abajo unas hojas. Y nada. Ya está. A ver qué tal este. Y la verdad que... El otro que tengo de esta casa. De... Cross-Stick. Y no sé qué. Spring se llama. O no sé. No sé. Creo que lo pone aquí. Sí, esta. La casa esta de... De Spring. Pues la verdad que a mí me gusta. Me gusta mucho la calidad que tiene. Y bueno, pues... Pues intentaré... No sé. Yo creo que la chica que lleva la web ha puesto... Ha puesto más de esta casa. Así que nada. Pues poco a poco los vamos probando. Que la verdad yo os lo recomiendo 100%. A mí me encantan. Y bueno. Pues vamos a ir con el siguiente. Que también es de animales. Ya os he dicho que esta vez me pedí cositas de animales. Así que vamos a ver. Vale. Está aquí el siguiente. Y... Y bueno. Pues el siguiente es un búho. Este precioso búho que yo lo había visto por Aria Express. Lo tenía ya super fichado. Y nada. Se llama pues efectivamente búho. Owl. Que es búho en inglés. En este caso es 14 count. Y las dimensiones 27 por 34. Y 4 como veis es así muy chulo. Con la luna y tal. Y bueno. Pues me gustó mucho este búho. Y nada. Pues vamos a verlo. Que voy a tener aquí para bordar. Para todo. Ya tengo un buen surtido de Kitsimas. Lo que no he comprado más. Vamos. Estoy sortida. De momento no me va a hacer falta comprarme más. Y... Y bueno. Pues como siempre. El gráfico viene dentro. Pero vamos a ver lo que son los hilos. La tela. Mirad que colorido tan chulo. De hilos. Mirad. Estos ya. Pues bueno. Miren como los de Yo y Sande. Y ya los conocéis. Mucho tono negro. Gris. Así. Mucho grisáceo. ¿No? Para... Para el búho. Para sus plumas. Para el cielo. Un poco de azul aquí. Amarillo. Pero sobre todo. Pues como veis. Un poco oscuro. ¿No? Así. Pero bueno. Me gusta. Me gusta el camión. Y tener variedad. Pues aquí los tengo muy coloridos. Y luego hay otros como este. Que ya. Pues mirad que tiene una tonalidad más oscurita. ¿No? Como siempre. Las agujas aquí. Ya veis que estas. Vuelven a ser agujas. Las finitas. Estas no me gustan mucho. Pero bueno. Ahí están las agujas. Como dentro de la bolsita. Tenemos el gráfico. Como veis. Que si fuese necesario. Echar mano al gráfico. Y bueno. Pues vamos a ver. Que es lo que tenemos en este caso. El kit son. Vamos a ver. Veinticuatro colores. Veinticuatro colores. Pone veinticuatro colores. O sea. Que son todos estos. Hay un poquito de punto lineal. Bueno. No. Ojo. Hay bastante punto lineal. Todo lo que es las plomas. La silueta del búho. Todo eso. Este sí que va a tener bastante punto lineal. Y de dimensiones. Pues ciento diez. Por ciento cuarenta y siete. Bueno. No es muy grande. Y. Pero. Yo creo que tiene trabajito. Sobre todo. Como tiene tanto punto lineal. Y a ver. No es que tenga mucho. Con su objetivo. Tien en sí. Pero bueno. Hay. Hay zonas que tiene bastante cambio de color. No es por ejemplo. Como la sirena. Que es todo puntito. Pero bueno. Si que hay bastante cambio de color. Así que nada. Otro. Otro animalito más. Para mi colección. Que este. Me gustaba mucho. Ya desde hacía tiempo. Y. Y bueno. Pues la verdad que. Que el búho. Es una monada. Este. Me encanta. Y bueno. Pues ahora ya. Vamos con los últimos. Y como siempre. A lo mejor. Para el final. Y. Y. Y el siguiente que tengo. Es. Ya no es de animales. Es un kit. Muy personal. Es algo que. Que yo quería abordar para mi. Y. Son. Estos. Nibios. Azules. Preciosos. Y bueno. Es también un. Con 14. 26. Por 27. A mi. Pues. Me resulta muy personal. Esta flor. Porque. Es la flor. Que llevo tatuada. En mi columna. En mi espalda. Llevo un lirio azul. Y. Cuando vi este kit. Pues dije. Lirios azules. Pues nada. Esto. Lo voy a abordar. Mi tatuaje. No es que sea como esto. Es un diseño un poco diferente. Pero bueno. También es un lirio azul. Entonces. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué es lo que hay dentro. Vienen súper apretados. La verdad que. Que vienen apretaditos. Apretaditos. Bueno. El. El modelo. Os lo dejo. Que no sé si os lo había enseñado. Pues este es. Summer Lily of the. Vale. Lirio de verano del valle. Modelo 1. O sea. Me imagino que igual. Hay otro modelo de lirios. Los tendré que buscar. Y bueno. Este es. El número del modelo. Por si queréis buscarlo. En la página. O lo que sea. Os lo hago. Y. Y nada. Como siempre. Pues ya sabéis. Que la página además. Tiene esa fuerza. De que si cogeis 5. Os lo haga la 1. Y bueno. En la página. Ya sabéis. Que tenéis. Kits impresos. Tanto de la edad 11. Como de la edad 14. Y además. Hay muchas cositas. De. De punto diamante. Bueno. Pues vamos a ver. Este kit. Pues mirad. Es muy sencillito. Ahí. Aquí están. Las flores. Y son. 20 colores. Todo. Full stitch. O sea. Que es todo. Punto de cruz completa. Y luego me trae aquí. Tres. Tres colores. De backstitch. O sea. Que tres colores. En punto lineal. Y bueno. Vamos a ver. Lo que son. Los hilos. Que es lo que nos gusta. A ver. Cuando. Cuando vemos los kits. Arbores. Que le hago la tela. Y los hilos. Pues mirad. Esos tonos. Obviamente. Pues tan bonitos. Mucho. Morado. 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 Azul. Bueno. Diría. Que el que llevo. Yo en mi espalda. Es bastante. Más azulado. Pero bueno. Espero que el bordado. Quede bien. Tiene ahí. El verde. Para las hojas. Y el resto. De tonos. Pues mirad. Que. Que tonalidades. Mucho. Estos morados. Que me gustan a mí tanto. Aquí también. Morado. Y nada. El total de 22. 22 colores. Y las agujas. Pues sí. Las agujas. Vuelven a ser de las finas. Como digo yo. Vienen dos. Pero bueno. La verdad que prefiero usar agujas más gorditas. Pero bueno. Son las que vienen. Así que. A veces uso las que vienen. Y si no. Pues me cojo yo. Las agujas. Que a mí me gustan. Eso es un buen sortillo de. De agujas. Que me compré en. En AliExpress un montón. Y nada. Apercibo ya haciendo imanes. Y demás. Y me llevan los enhebradores también. Que luego me gusta poner a mí. Para aquí. Para aquí. Pues eso. Con su imán. Su enhebrador. Y sus cositas. Pues nada. Y ahora ya. Voy con el corte. Son. Final. Este. La verdad que era un kit. Que yo tenía ganas de tener desde hace. Mucho. Me estaba dando así. Problemas ahora. De conseguirlo. Porque se estaban quedando sin. Sin stock. Ya ha salido en varios canales. Me imagino que además. Es un kit que llama mucho la atención. Muy bonito. Lo habrán ido pidiendo. Y de repente. Pues. No sé qué pasó. Que subió el precio un montón. Al kit. Y como que. Yo creo que es porque. Ellos tienen un. Un stock. ¿No? Entonces. Entre que ya. Había salido bastantes colaboraciones. De otros canales. Luego. Que me imagino. Que habrán tenido ventas y tal. Como que se estaban quedando sin ella. Y yo ya decía. Uff. Ya. Nada. Ya me voy a quedar sin ella. Que ya lo han vendido. Que ya no la tienen. Pues. Sorpresa. Sorpresita. Aquí está. La niña con el lobo. Que nos gusta. Tanto. Que. Que bueno. Que yo. Pensaba que no. Que no iba a llegarme. Que no iba a quedar sin ella. Y ya tengo yo también. La. La niña con el lobo. Que la. Que la verdad. Que la vi sacar en. En otros canales. Y es preciosa. 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 Así. Que ya la tengo. Este. Bueno. Ya. Muchos. Ya la tenéis. Ya la habéis visto. Pero bueno. Como sabéis. Es un kit. De. Grandote. 14. Dos hebras. Y mirad las dimensiones. Lo grande que es. 71. Por. 88. Centímetros. Es de cobertura total. Y vamos a ver. Todo lo que hay dentro. Para aquellas que. Que todavía no. No habéis visto el kit. Que la verdad que es. Pero bonito. Es muy bonito. Bueno. Yo creo que trae aquí. Madre mía. No sé lo que trae. Pero bueno. Voy a sacarlo. Porque tiene. A rato me parece. Vamos a ver. Bueno. Pues aquí. Madre mía. Que los hilos. Los extras. Y todo. Esto trae aquí. Es una colección. Que nada. Lo voy a ir enseñando poco a poco. Porque. Es la verdad que es enorme. Aquí está la tela impresa. Y mirad. 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 Esto es. Madre mía. Yo creo que es el más grande que tengo por el momento. Con diferencia. No he sacado uno tan grande. Uff. Dios mío. Es grande. Es costo. A ver como. Os lo enseño. O sea. Es que. Mirad las dimensiones. O sea. Es que es. Gigante. 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 O sea. No me cabe. No. Directamente. No me cabe. Pone que son 50 colores. Lo que trae. Y esto tiene. 430. Por. 3. No. Por 437 puntos. O sea. Es el kit. Mirad. Aquí pone. Es el kit más grande. Que he tenido. Con diferencia. O sea. Es que esto es. Es siguiente. O sea. No sé cómo. Os lo voy a enseñar. Pero bueno. Para cosas. Esa es una idea. Mirad. El trozo de tela. Este. Este me va a llevar aquí. Es más de un metro. Seguro. 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 Sí. Bueno. A ver. Ya le ponen las dimensiones. Si. Si. Además lo ponen el kit. Pero. Es más de un metro. Es un metro. Por un lado. Como quien dice. Por el otro. Pero vamos. Que ya veis. Que trozo de tela. Aquí. Para bordar. Para todo el año. Esto no lo voy a terminar yo. Tan fácilmente. Pero bueno. Pues poquito a poco. Lo iré haciendo. Y vamos a ver. Como vienen los hilos. Es curioso. Mirad. Aquí hay una bolsa. Con un montón de hilos. Que me imagino que estos son. Todos los hilos que traen. Que son unos cuantos. ¿Veis? Y aquí ya están los organizadores. Como siempre. Las dos agujitas. Y vamos a ver. Aquí están los hilos. Que van. Del 1. Al 30. Y mirad que tonos. Pues esos azules. Muchos. ¿No? Para. Imagino que esto es todo. Para el vestido de la niña. Los grises. Para el lobo. Pues hace falta. Estos tonos carne. Pues serán también. Para la. Para la niña. Me encantan. Me encantan esos tonos. Es que es. No me digáis. Que tonalidad. Y buena cantidad. ¿Eh? Que es un. Es un Aida 14. Pero mirad. Que cantidad. De hebras. Trae. Todos los colores. Y. Aparte. De los extras. Que solo los extras. Menudo bolsón de. De hilos. Hay aquí. De pido en extras. Y nada. Y nada. Pues el siguiente. Ya. Viene. Con los hilos. Del. 31. Al. 50. O sea. Que en total. Efectivamente. Hay. 50. Y. Bueno. Aquí. Pues otra vez. Azules. Mirad. Este azul. Qué bonito. Este me encanta. Este azul. Morados. Otra vez. Con los carne. Y aquí. Pues. De nuevo. Más azulitos. Marrones. Me encantan. Las tonalidades. Que tienen los hilos. Son. Son. Preciosos. La verdad. Que son. Súper bonitos. Viene bien de. Hilo extra. Así que. Bueno. Pues lo iré haciendo poco a poco. En el momento. No sé cuándo lo voy a empezar. Porque la verdad. Es que. Es. Súper. Súper grande. Y yo. Lo había visto en vídeos. Y tal. Pero. Y la verdad. Que. Que tenía muchas ganas de tenerlo. Pero. Claro. O sea. Una cosa es. Verlo en vídeos. ¿No? Que lo ves tú. Sacaré vídeos. Y otra ya. Tenerlo en mano. Y tela. ¿Eh? Tela. Porque. Es. Es. Enorme. No sé cuándo empezaré a. A bordarlo. Porque la verdad. Que tengo. Otro. Seguiría empezar. El mes de marzo. Pero sí. Sí. Claro. Claro que trate. Es que es un 71. Por. O 68. Centímetros. O sea. Por un. Solo por un lado. Es casi. Madre mía. ¿No? Pues sí. Es casi un metro. Solo por un lado. Pero. Pero bueno. Pues poquito a poco. Lo iré. Lo iré bordando. Esta niña. Así. Con esas orejitas. Como si fuese. En plan. En plan elfa. Con su lobito. Así. Y luego. Pues. La tonalidad del vestido. De la niña. Y tal. A mí este tipo de muñequitas. Es que me fascinan. De siempre. Siempre me ha encantado. Este tipo de. Este tipo de ilustraciones. Y nada. Pues. Me animaré. A abordarlo. Lo empezaré. A abordar. No sé cuándo. Y nada. Pues así. Le iré. Le iré. Le iré metiendo aguja. Pues. Como ya lo estáis haciendo. También alguna. Pues nada. Otro. Otro más. Y. Bueno. Pues esta ha sido la. La gran sorpresa. De este. De este unboxing. Y. Bueno. Pues como siempre. Dar las gracias. A The Ariad. Por haberme enviado. Todo. Todo esto. Que la verdad. Yo. Yo disfruto muchísimo. Con. Con los kits. Y. Yo. Pues eso. Me encanta abordarlos. Estos de toda la empresa. Para mí. Son súper cómodos. A la hora de. De bordar. Os recomiendo. Que os deis una vueltecita. Por la página. Que suelen tener descuentos. Y muy buenos precios. Y. La verdad. Que llega súper rápido. En diez días o así. Lo tenéis. A recomendable. Cien por cien. Y. Bueno. Pues que. Seguro que. Que veis alguna cosita. Que. Os guste. Si queréis comprar. Pasaros por allí. Y nada. Que. Espero que os haya gustado. Los kits. Nos vemos en el próximo. Chao.